Así que le damos la bienvenida y un honor para nosotros que puede estar acá en este día. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. Está con nosotros el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas del Ecuador. Y pues quisiéramos que nos toque un poquito, Mauricio, el tema del análisis del veto parcial. Si se conoce el escenario que tendría el presidente Novoa para aumentar el IVA, que con una velocidad increíble mandó los papeles necesarios para vetarlo parcialmente. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar aquí en Radio Fuego y en Mariela TV. Usted que es el mejor de todos para poder hablarnos de economía, de finanzas. De hecho, capaz que nosotros tenemos una vista corta de aquí a acá. Usted, con toda la experiencia que tiene, a través de todas las instituciones donde ha participado, desde la Cámara de Comercio de Quito hasta ser ministro y embajador, nos puede dar una visión mucho más a largo plazo e importante, incluso también que tenga que ver con el Fondo Monetario Internacional. Bienvenido. Bueno, lo que les quería decir es que el Ecuador tiene dos problemas grandes de este momento. Un problema en la inseguridad y un problema económico. Los dos problemas no son situaciones temporales, son situaciones permanentes. No es que el día de mañana se va a arreglar el problema de la inseguridad. Por más bien que le esté yendo al presidente en ciertas decisiones, vamos a tener que vivir con esto, ojalá cada vez mejor, pero por bastante tiempo, por varios años. Y en el caso económico, en el tema fiscal, hay un problema estructural. Ya son muchos años de déficit, son muchos años de vivir de la deuda, y por lo tanto es un tema también permanente. Dicho esto, no podemos tratar de arreglar problemas permanentes con decisiones temporales. Las decisiones temporales como son, por ejemplo, contribuciones especiales a los bancos o a las cooperativas, porque ganaron mucho, o algún otro sector, o alguna otra contribución, como es buscar el ajuste del impuesto a la salida de divisas, que más allá de la contribución es el daño para el sector privado. Le puede dar al fisco recursos, sí, pero es una restricción para la inversión extranjera. Con esto, la Asamblea Nacional decide devolverle, digamos así, al gobierno, y el gobierno a su vez inmediatamente toma su decisión de insistir en su postura. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Que en el caso del IVA, si esto se acompaña con decisiones de gasto para que sea equilibrado y balanceado el asunto, esto creo yo que es la mejor alternativa a este momento. No es óptimo, el momento económico no es el mejor, no crece la economía y un tema impositivo ahora lo mejor sería no poder aplicar, pero tal es la situación que no tenemos muchos márgenes de maniobra, mucho espacio para ello. Dicho eso, creo que es la alternativa si es que el gasto participa con una acción. ¿A qué me refiero con el gasto? Por ejemplo, al subsidio de los derivados de combustibles, ¿a qué me refiero con el gasto? Al tema del control de la nómina, la renegociación de la deuda, etc. Entonces, todo es el gasto. Entonces, en esas condiciones, sí. Sin embargo, sin embargo, la Asamblea ha incorporado otros temas cuando existe una discusión legal si realmente podía hacerlo, porque la Asamblea no tiene iniciativa económica, el gobierno es el que tiene la iniciativa. ¿Cómo así se aprueban estos temas? El proponer que regresemos al tema del ISD, o que hay estas contribuciones directas a dedo, porque realmente son así, me parece que no es necesariamente lo correcto. Esto, como usted conoce bien, Mariela, esto es un tema finalmente de votos. ¿En qué pasa en la Asamblea finalmente? En la Asamblea, la postura de algunos sectores es que esto evita el costo del aumento del IVA. Yo ahí tengo mis observaciones. Si bien es cierto el consumo es lo que más determina el PIB, la actividad productiva en el 70%, la gente no demanda más, no porque el IVA sea muy alto, que por cierto es de los más bajos de la región, sino porque 7 de cada 10 ecuatorianos está desempleado o subempleado, y obviamente no tiene capacidad de demandar. Entonces, no porque mañana ajustemos del IVA del 12 al 15, le vamos a generar un gran problema. El problema para que mejoremos la demanda y la economía es que esa gente encuentre trabajo, que el coste de producción de las empresas sea menor, ahí está el tema arancelario, etc. Entonces, creo que estamos haciendo un diagnóstico equivocado, creyendo que porque el IVA sube del 12 al 15 va a haber un impacto contractivo salvaje, y encima de eso va a ser inflacionario. Eso no es inflacionario, más bien eso corrige problemas fiscales, y va más bien en la vía de que la inflación siga siendo baja como este momento es. Ahora, Mauricio, yo lo que veo es que la sociedad está cuestionando el hecho de que el impuesto y la subida del IVA sea para favorecer a una clase, sin embargo, pues perjudica a otra clase. Usted dice que no, que eso no es cierto, que no habría contracción. ¿Usted puede asegurar que no habría contracción para la clase media si sube el IVA? ¿Usted podría asegurarlo? ¿Por qué? Si usted sabe que existe la especulación, si usted sabe que la gente se aprovecha, si usted sabe que hay muchos problemas cuando sube el IVA, porque aquí a correr que todo espampa, ¿no? Y ese realmente es el verdadero problema, ¿no? Lo que opina la gente, más allá de que sabemos que en la Asamblea han hecho algo que parece que la Corte Constitucional estuviera nada más de adorno, porque vino, propuso nuevas cosas y no pasó nada, simplemente votaron. Eso es un tema que ya no nos compete. A mí se me compete como ciudadana preguntarle a usted esto. ¿Usted como economista cree que realmente no va a tener impacto la subida del IVA al 15% o establecido en 13% para el consumo? Yo creo que no, Mariela, porque la razón es para que se genere un problema de otra naturaleza no es del IVA. Le estamos dando demasiada importancia al tema del IVA. Hay otros factores mucho más importantes como lo que acabo de anotar. El tema del empleo es uno de los factores. El tema del costo de producción es otro de los factores. El tema de la legislación laboral es otro de los factores. O sea, no es del IVA. Y además la evidencia demuestra que no es así. Ya se ha demostrado en el pasado que eso no ocurre. No es que nunca aumentamos del IVA. En el gobierno del expresidente Férez Cordero se aumentó el IVA. En el gobierno del presidente Correa se aumentó el IVA. Y existe ahí el proceso. Y además le quiero decir algo. Usted especula cuando tiene demanda. Si usted quiere subir los precios de las papas, suba. Pero si no puede vender las papas, le va a tocar bajar otra vez el precio. Entonces es un tema de mercado. Claro, claro. También es cierto. Pero hay cosas como los productos básicos que tiene que comprarse, pues. Y se van a especular con los productos básicos, pues, Mauricio. No van a especular con... Si tiene demanda, sí. Si usted se le va la mano y por querer aplicar el IVA al precio del producto y eso le genera que no le compren, le va a tocar poner el precio en el nivel anterior. Eso ya ha pasado. No es que me estoy inventando. No es que ahora recién me imagino. Esto ya pasó muchas veces. No solamente en el IVA, sino en otras decisiones que se adoptaron. O sea, el mercado se regula solo. Así que no le tengamos tanto miedo al tema del IVA. Más me preocupa que no haya la plata para poder financiar el tema fiscal y el tema de la seguridad. Eso me preocupa más. De acuerdo. Bueno, ahora, se dice que es un jaque mate, que el presidente ha hecho un jaque mate y que lo del IVA de que le sale, le sale. Bueno, es la política más que la quiteña, es la política a nivel nacional y lo que pasa en la asamblea y el tema del acuerdo. Bueno, pero lo que le quiero decir es que hasta donde puedo entender, puede ser que tenga yo información incompleta, pero hasta donde puedo entender, el sartén por el mango de alguna manera en este momento está en el gobierno. Porque el gobierno con un tercio de la asamblea puede ratificarse en su postura original y además de incorporar las otras contribuciones. Es decir, sale ganando eso hasta donde se puede ver. Pero como usted sabe, en política todo es posible y todo puede terminar pasando. Así que no nos queda más que esperar un poco, algunas horas a ver qué ocurre. El tema del IVA puede ayudar en un programa más integrado, más completo, a facilitar financiamiento internacional. Y eso nos puede ayudar a salir del momento de falta de recursos que tenemos en este momento. Claro, eso es un punto importantísimo que usted ha tocado, más allá de cualquier problema que hay internamente. Ahora, una curiosidad. Mauricio, supuestamente había un acuerdo con ERC y con Partido Social Cristiano. ¿Qué pasó con ese acuerdo? ¿El acuerdo no incluía alza de IVA? ¿Incluían otras cosas, pero no alza de IVA? ¿Por qué el Partido Social Cristiano y ERC votaron en contra? Ya se sabía su postura, ¿no? Lo que pasa es que el acuerdo es bajar el problema fiscal que tenemos y ir pagándonos de atraso. Recuerde que hay atraso por cerca de 5 mil millones de dólares. Total. Entonces, un acuerdo que resuelve el tema fiscal ayuda a la viabilidad de las finanzas públicas, ayuda al financiamiento y, por lo tanto, da pie para que vengan recursos frescos. Porque en el caso del IVA o de las otras decisiones, eso va entrando poco a poco la plata. No es que entre al otro día todo el monto. En el caso del financiamiento, los montos sí son mucho más rápidos. Y en este momento el Estado y el gobierno tienen atraso con gobiernos seccionales, con la seguridad social, con contratistas privados por convenios con el propio Estado. Es decir, sí se requiere salir de eso porque eso puede romper la cadena de pagos que se llama. Exactamente. Mauricio, si usted fuera en este momento ministro de Finanzas, ¿a cuánto hubiese propuesto subir el IVA temporalmente y parcialmente? No, yo no. A ver, ese es un supuesto no consentido, pero le voy a tratar de contestar. Yo habría planteado de inicio un programa económico integral. Eso yo no lo he visto. Lo que hemos visto son decisiones aisladas que envió una ley, que envió otra ley, que, por cierto, no corrigen el problema de hoy. Pueden ayudar a mediano plazo, pero no corrigen ni de lejos el problema de hoy. Un programa integral con objetivos, con instrumentos, con meta, con un cronograma de acciones, con responsables. Eso habría hecho yo. Porque eso es lo que hice cuando yo estuve en funciones. Y en función de eso, incorporar un programa donde esté el tema del gasto para hacerle más vendible al proceso. Porque si no, la lectura es, aquí nos quieren pasar la cuenta a unos y el Estado no se ajusta y no toma decisiones. No, algo balanceado, algo que permita que se entienda por qué nos vemos obligados a una decisión de esta naturaleza. Y yo creo que una tasa de tres puntos adicionales en el IVA, en el contexto internacional, si lo compenso, repito e insisto, en el lado del gasto, podría haber sido una alternativa. Pero hay otras acciones que tienen que adoptarse. El tema del subsidio y los derivados es un tema urgente. La renegociación amigable de la deuda con tenedores de bonos es otro tema urgente. El control de la nómina pública para no llenar vacantes y congelar el nivel salarial es otra reforma urgente. Es decir, todo eso para que se entienda la lógica de adónde debería caminar el programa económico del gobierno. Pero si no, todo va a llegar para cubrir ese tipo de cosas y no va a servir de nada, porque no va a quedar nada para la lucha contra el narcotráfico. Bueno, ¿qué pasó cuando usted estaba con Lenín Moreno, con el presidente Lenín Moreno, en el ministerio? ¿Había, ya se escuchaba mucho sobre el tema del narco? ¿Ya se escuchaba que esto podía ser una pampa caliente en algún momento, Mauricio? Bueno, este es un tema que ya viene de tiempo atrás, no solamente desde ese gobierno. Estamos de acuerdo. Claro, recuerden que esto viene incrementándose y alimentado lamentablemente por algunas acciones. cuando se permitió que ingresen sin antecedente policial cualquier persona, cuando se permitió el consumo de drogas. Es decir, hay una serie de acciones cuando se eliminó el apoyo norteamericano en la base de Manta. Es decir, son algunas acciones que se han producido en el pasado que ha ido alimentando este problema y lamentablemente hemos llegado a los niveles que hemos llegado. Pero cuando usted estaba de ministro con Lenín Moreno, ¿se veía algo de esto? ¿Usted lo pudo colegir? ¿Se pudo hacer algo? ¿Trabajaron en algo? ¿O todavía no había estallado? ¿Todavía no lo veían? Se trabajó en algunos ámbitos. No eran de mi competencia el tema de la seguridad. Se entregó los recursos. Recuerden que yo ingresé en octubre del 2020, en plena pandemia. Entonces, ahí teníamos otro problema, que era la pandemia. Y teníamos que ver cómo manejábamos esa situación. Pero claro, el tema del narcotráfico y la inseguridad ya venía presente desde algún tiempo atrás. Claro. Y en 2019 también el tema de la revuelta que hubo. Y esta es mi última pregunta, Mauricio. Con el subsidio de los combustibles, ayer ya se planteó que Isa puede salir en cualquier momento a las calles. ¿Hay que tenerle miedo a Isa con este tema del subsidio de combustibles? ¿O el presidente tiene suficiente respaldo popular como para poder tomar la decisión de no seguir haciendo ese gasto del subsidio combustible, que lo único que hace es no permitir que las cosas fluyan? Yo creo que el gobierno tiene, y el presidente, el apoyo popular importante en este momento como para poder optar una decisión ahí. Sin embargo, ya le he escuchado al gobierno, y creo que fue la ministra de Energía, decir que el tema del diésel no lo van a tocar. A mí me parece que es un error. Aquí no podemos subsidiar precios. Conceptualmente y técnicamente lo que hay que subsidiar son sectores, actividades económicas, personas. Pero no precios. Porque usted subsidia un precio y no focaliza nada. Y en el caso del diésel, que el precio del diésel sea el que corresponda. Y si hay que ayudarle a la pesca artesanal, al transporte de personas o de carga para que no tenga impactos, se les ayuda focalizadamente a ellos. Pero no lo que tenemos ahora, que es un subsidio abierto, que termina beneficiando a los contrabandistas y paradójicamente hasta los mismos narcos. Entonces me parece que por ahí no va el tema. ¿Y entonces le quitarían los subsidios solamente a qué le quitarían el subsidio? Porque yo tenía entendido que el diésel es lo más complicado porque es para lo que hay tráfico, ¿no? O sea, tráfico en el mar, en la tierra, por todos lados, ¿no? Entonces, ¿a qué le quitarían subsidio? Sí, lo que decía es que los subsidios conceptualmente no son ni buenos ni malos. Todos los países tienen subsidios. Los pequeños, los grandes, los de la izquierda, los de la derecha, todos tienen subsidios. Pero el subsidio tiene que cumplir un rol, tiene que tener un perfil, tiene que estar focalizado, tiene que no generar distorsiones, tiene que estar presupuestado. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? El Bono de Desarrollo Humano, sin ser perfecto, porque está focalizado, está en las cuentas, va donde tiene que llegar en general. ¿Cuál es un más subsidio? Los combustibles, los derivados. Porque eso no está focalizado. Estamos subsidiando como el cliquet precio. Entonces, yo no estoy de acuerdo que se eliminen todos los subsidios de ninguna manera. Yo estoy de acuerdo que se eliminen los que no funcionan, por los que deben funcionar. Y yo creo que en el caso de los derivados, es un costo anual de 3 mil millones de dólares que no le sirve sino a los contrabandistas y a los narcotraficantes y la población y sectores pudientes se benefician de un apoyo del Estado que no necesita. Entonces, es el peor de los mundos. Por eso creo que el gobierno sí tiene que caminar en esa línea. Así le afecte electoralmente al presidente para el 25, pero creo que tiene que caminar en esa dirección. Claro. Mauricio, usted dice que en el planteamiento el diésel no está contemplado y que va a seguir con subsidio. ¿Qué pasa con las gasolinas? ¿Qué pasa con el gas? Le escuché a la ministra de Energía hablar de las gasolinas, pero tengo entendido que no están considerando el diésel. Si eso era así, lo que entraría a la caja fiscal serían unos 500 millones. El grueso del subsidio a los derivados es del diésel. No son las gasolinas. Entonces, me parece que sería un error y además quieren focalizar de una manera que va a ser, no quiero ser agorero del desastre, pero va a ser un problema. Quieren focalizar que por el cilindraje del auto, que por el nivel salarial del que maneja, que por el uso del vehículo, si es para trabajo o no, etcétera. Eso va a ser muy complicado manejar. Van a hackear el sistema. Lamentablemente van a hackear esto y no va a servir. Hay que poner solo el precio que corresponde, el valor real. Ahora, si el transporte público no puede subir el valor del transporte porque le afecta a la gente, perfecto. A ellos les demos el subsidio o al que se sube al bus, pero no lo que tenemos en este momento. Entonces, me parece que el tema de las gasolinas es poco rendidor y lamentablemente cubre solo una parte pequeña del monto total del subsidio de los derivados. Economista Pozo, qué gusto haberlo podido tener aquí en Marilet TV y en Radio Fuego. Esperamos que en otra oportunidad usted pueda ilustrarnos con sus conocimientos. Gracias por participar y que tenga usted una excelente tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias.